Hola a todas y todos, un gusto saludarlos. Me presento, soy Diego Villarroel, gerente general de Redatis y director del portal talentoinclusivo.com. Bueno, sin duda me pone muy contento estar aquí con un gran equipo de personas, de profesionales, y además porque creo que sin duda nos une un punto en común, que es mejorar la calidad de vida y las oportunidades para las personas con discapacidad. En este contexto, sin duda alguna, que la participación de personas con discapacidad en el contexto social se ha visto favorecida por una sociedad que ha ido avanzando en esta temática de la inclusión, en esta palabra de la inclusión, y que cada vez está valorizando más la diversidad. Y no solamente eso, sino que por un contexto legal que declara y busca garantizar la igualdad de derechos de todas las personas. Y además, como nosotros también, muchos profesionales que ingresan y se meten a trabajar en el mundo de la inclusión y que esto hace que día a día esto vaya siendo una realidad. En este sentido, el contexto laboral no ha estado ajeno a esta realidad. Hay organizaciones que desde hace muchos años han optado por ser empleadores inclusivos, ya sea porque su cultura los hizo nacer así o porque ciertas políticas internas lo determinaron, y además también desde diversos países o los gobiernos, los estados han tomado la determinación de generar cuotas de incorporación. Por lo mismo que el tema de la incorporación de personas con discapacidad en la fuerza laboral ha ido avanzando. En este panel, que se ha denominado plataformas de empleo, plataformas de búsqueda de empleo en línea, dentro del contexto de la conferencia Ciro Project para Latinoamérica 2021, conversaremos con cuatro organizaciones enfocadas en la búsqueda de oportunidades laborales para personas con discapacidad. Por un lado va a estar talentoinclusivo.com, va a estar Jim Incluyete, va a estar Incluyeme.com y Expo Inclusión. Les cuento cómo avanzaremos. Primero, presentaré yo desde Talento Inclusivo el trabajo que hemos venido realizando. Enseguida presentaremos a Gabriel Marco Longo, CEO y fundador de Incluyeme.com. Vamos a seguir con Paola Ortega, gerente general de Blanco Consultores, cofundadora y directora de Expo Inclusión Chile y Uruguay. Y finalizaremos con la presentación de Gabriela Solué, vicepresidenta de INCLUYE, Gingro. Gracias. Bien, en el contexto de la presentación de plataformas de búsqueda de empleo en línea, voy a contarles un poco el trabajo que hemos venido realizando desde talentoinclusivo.com, el primer portal chileno de empleos para personas con discapacidad. Primero contarles por qué nace Talento Inclusivo. En primera instancia, fuimos analizando varios datos en el camino en este último tiempo, asociado también al testimonio y a muchas experiencias de personas con discapacidad y sus familias. Primero, hay datos que evidencian que las personas con discapacidad tienen una mayor inactividad que las personas con discapacidad. En segundo lugar, también el ingreso promedio mensual de una persona con discapacidad es inferior en un 35% de una persona sin discapacidad. En los últimos cinco años, según los datos del DEMRE, quienes hacen esta prueba de transición entre la educación superior y las universidades en Chile, el incremento de estudiantes con discapacidad, que es un dato muy reciente, ha sido un 2.700%. O sea, es impresionante cómo han pasado y han entrado estudiantes con discapacidad en la educación superior. Entonces, sin duda que eso ha ido formando más personas con discapacidad profesionalmente. Desde otro punto de vista, hoy día en un contexto más globalizado, más inclusivo, más diverso, hoy día las organizaciones, las empresas, tienden a ser también un reflejo de la sociedad. Y desde ese punto de vista, tienen que someterse a cierto una responsabilidad social donde la diversidad es un valor y tiene que ser una realidad. Y por otro lado, el equipo de REAPI, sumado también a 3D Consultoría, que es partner en el portal talentoinclusivo.com, lo que buscamos es mejorar la calidad de las personas con discapacidad, como nuestra misión, nuestro propósito, por lo que ya hace dos años comenzamos a trabajar en el portal talentoinclusivo.com. ¿Qué es lo que hacemos dentro de esta organización y dentro del portal? Primero que todo, conectamos ofertas laborales, inclusivas y personas con discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, vinculando y generando conexiones en el ecosistema de la diversidad de inclusión entre organizaciones donde están las personas con discapacidad, donde participan. Y acá viene desde organizaciones de y para personas con discapacidad, casas de estudio, con muchas que veníamos ya trabajando, intermediadores laborales. Acá está, al menos en Chile, la figura de las famosas OMIL, de la oficina Mediadoras de Intermediación Laboral de los Municipios. Y además también con organizaciones sin fines de lucro. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos haciendo es que vamos conectando las ofertas laborales de distintas organizaciones con muchas organizaciones donde están las personas con discapacidad. Y en paralelo, hay un equipo interno que, lógicamente, va apoyando, asesorando y acompañando a las personas con discapacidad en todo el etapamiento que significa el reclutamiento, selección, la contratación dentro de organizaciones. ¿Cuáles han sido un poco las características que hemos ido desarrollando dentro de Talento Inclusivo estos últimos años, dos años también? Bien, primero es que, lógicamente, como somos un portal segmentado en personas con discapacidad, rescatamos variables o información de alta importancia, tanto para la persona como para las organizaciones. En primer lugar, también, cuáles son los ajustes que requiere la persona para desempeñar su función, su labor, desde una primera entrevista hasta cuando pudiese ingresar al puesto laboral dentro de la empresa. Desde luego, que al hablar de discapacidad e inclusión, el sitio web también considera herramientas de accesibilidad, y es un sitio web accesible y que, además sumado, tiene el aplicativo Visor, que es un aplicativo también de parte de nosotros, de Redapis, que permite conectar con intérpretes de lengua de señas en tiempo real, para que personas sordas puedan canalizar, consultar y conversar respecto de sus dúas. Desde el punto de vista de la organización, un tema que también hemos venido conociendo estos últimos dos años, es que hay empresas de gran tamaño, en la minería, en la banca, etc., que trabajan con sus propias herramientas internas de reclutamiento y selección. Entonces, desde aquí, también la tecnología la consideramos que fuese alineada y acompañada también con herramientas y tecnologías como PeopleSoft, SuccessFactor, Aira, y poder así conectar las herramientas para reclutar y seleccionar talento. Y internamente también hemos ido generando y perfeccionando una herramienta que le llamamos el MAT, que básicamente va contrastando variables que generan las ofertas laborales, y por el lado variables que declaran las personas con discapacidad, para lograr hacer conexiones entre las mejores ofertas laborales y talentos inclusivos dentro del portal. Dentro de este contexto, en los últimos dos años, ¿qué es lo que se ha venido realizando y qué resultados hemos tenido y aprendizajes? En primer lugar, hemos publicado ofertas de más de 60 organizaciones, se han generado más de 1.500 ofertas laborales, y contratación de al menos 500 personas, que la verdad es que nos pone muy contentos porque sabemos que es un gran porcentaje del número que se declaró en estos últimos informes de la Dirección del Trabajo, donde se señalaba que la ley había generado 20.000 puestos de trabajo y 5.000 habían sido generados después de Ocon bajo la Ley de Inclusión Laboral. Por otro lado, en el camino nos fuimos dando cuenta también que hoy día existen muchas instancias de capacitación, de inducción, de acompañamiento de las empresas, a los equipos de gestión de personas, recursos humanos, para saber cómo hacer respecto de la inclusión laboral. Pero, por el otro lado, de cara a las personas no habían tantas instancias. Entonces, desde ahí también empezamos a generar instancias de educación, capacitación y poner en contacto y en conocimiento a las personas con discapacidad de sus familias respecto de qué significa todo este circuito de reclutamiento y selección dentro de las organizaciones. Y por otro lado, también una de las cosas que hemos sacado ahora recientemente es que nos fuimos dando cuenta que muchas de las personas con discapacidad pertenecen o participan dentro de programas de intermediación laboral. Y desde ese punto de vista, lo que hemos lanzado recientemente es una funcionalidad dentro del portal que permite que intermediadores laborales se conecten al portal, puedan trabajar en conjunto con sus usuarios o sus personas con discapacidad que pertenecen a sus programas y así fortalecer, tanto desde la completitud de los perfiles, el valor del portal y obviamente incrementar que esta generación de match entre oferta laboral y el talento inclusivo sea cada vez aún mejor y sea más efectivo. Así que bien, eso respecto del portal Talento Inclusivo desde nuestra parte, acá los datos de contacto, por si quieren contactarnos, escribirnos, contacto arroba talento inclusivo punto com y mi correo personal bien, y seguimos con los expositores, vamos a saludar a Gabriel Marco Longo, CEO y cofundador de Incluyeme.com, comentarles que Gabriel es ingeniero con un posgrado en Bason College y Stanford University, es consultor del BIT y gobiernos latinoamericanos en políticas públicas sobre la empleabilidad de personas con discapacidad, CEO en Incluyeme.com, cuyo foco es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad con presencia en Centro y Suramérica, fue reconocido en 2020 por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader y en 2019 por Forrest como una de sus 30 promesas, y en 2018 por Expo Live en Dubai como Global Innovator. Gabriel, bienvenido, muy contento de presentarte, de compartir este espacio, así que adelante Gabriel. Muchísimas gracias Diego, y paso a contarles sobre qué es lo que hacemos en Incluyeme.com. Incluyeme.com, como bien contabas antes, es una reflexión que se encuentra presente en siete países de América Latina, donde trabajamos por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, la fundamos en el año 2013, y desde que comenzamos a trabajar ya tenemos más de 220.000 personas con discapacidad que confíen en nosotros al momento de poder buscar un empleo, somos la mayor base de datos de personas con discapacidad de América Latina, y trabajamos con unas 500 organizaciones de todo tipo de industrias. También ya apoyamos a que más de 2.000 personas con discapacidad puedan conseguir empleo a través de lo que hacemos, también formamos a más de 6.000 personas con alguna discapacidad, y hoy tenemos más de 10.000 colaboradores de empresas a los cuales les contamos sobre el valor de la diversidad y los apoyamos en sus procesos de inclusión laboral. Como les comentaba antes, tenemos la posibilidad y el privilegio de poder trabajar con 500 organizaciones de todo tipo de tamaños e industrias, y aprender sobre todo de sus experiencias al momento de poder llevar soluciones que no solamente tienen que ver con acceso a talento. Y es por eso que desde Clujo Med desarrollamos un modelo sobre el cual trabajamos sobre la cultura de la organización, en este análisis de cultura y diagnóstico lo que tratamos de entender es dónde está la organización con respecto a lo que es la discapacidad en sí, para luego empezar a trabajar con ejes como empleo inclusivo, comunidad, comunicación, accesibilidad y marketing. Dentro de lo que es el eje de empleo inclusivo, nuestro foco es que una organización como Incluyeme en el futuro no deba existir, y creo que es el espíritu de todas las organizaciones que estamos en esta llamada, donde lo que buscamos es que sea lo mismo al fin del día contratar a personas con y sin discapacidad. Y que sea lo mismo implica que hay equipos de reclutamiento que saben cómo entrevistar a personas con discapacidad, y que las personas con discapacidad puedan aplicar usando herramientas tradicionales de reclutamiento. Aún entendemos que falta mucho para lograr eso, pero alguna de las cosas que nos llenan de orgullo es que varios de nuestros clientes, como en este caso en México, perdón, Walmart en México y Centroamérica, activamente sale a difundir en todos sus canales, que están abiertos a recibir el talento de personas con discapacidad. Y en este caso cubrimos posiciones como auxiliares administrativos o posiciones iniciales, hasta luego trabajar en organizaciones que requieren perfiles muchísimos más elevados, y por momentos se tendrá que pensar que solamente las personas con discapacidad pueden ocupar puestos de entrada. Sin embargo, trabajamos con McKinsey en que consultores McKinsey, si conocen las dificultades de conseguir un consultor McKinsey, en este caso a nivel perfiles, que puedan ingresar a una compañía, así nos da la posibilidad de hablar de que hay muchísimo talento disponible. También apoyamos al Banco Internacional de Desarrollo, en lo que es la inclusión de personas con discapacidad, con contrataciones en Colombia, en Paraguay y en México, y desde el año pasado somos la empresa que hace reclutamiento de personas con discapacidad para la Secretaría General de Naciones Unidas, donde definitivamente tenemos la posibilidad de dar visibilidad del talento que poseen las personas con discapacidad al momento de ingresar al mercado laboral. Luego trabajamos también en ejes que tienden a cubrir herramientas de comunicación, y trabajamos con Netflix en cómo se generan sus contenidos, y tratar de potenciar lo que es la disponibilización de contenidos para todas las personas en sus redes sociales, y junto con Natura y Abonen, tratar de visibilizar hacia dónde se comunican campañas que en su momento tal vez se estimaban para decir, bueno, cómo es un modelo de belleza, y el poder contar con modelos con discapacidad ayuda a que las organizaciones puedan, en este caso, poner lo que es la visibilización de las personas con discapacidad como parte de sus herramientas de comunicación. Por otro lado, también entendimos cómo era la experiencia de las personas con discapacidad al momento de viajar, y para eso en 2020, en un año de pandemia, trabajamos con Viva Aerobús, que es una low cost mexicana, para entender cómo era la experiencia de las personas con discapacidad que viajaban en la aerolínea, entendiendo que tal vez no solamente viaja la persona, sino que también la persona es acompañada por un familiar muchas veces, entonces, para la compañía, resultaba estratégico mejorar esa experiencia al momento de viajar, y también trabajamos en mejorar la accesibilidad de plataformas de movilidad urbana, como Uber y Cabify, donde este proyecto fue financiado con el BID, donde pudimos entender la experiencia no solamente de un pasajero que posee una discapacidad, sino también de conductores con discapacidad, y cómo estas herramientas de accesibilidad lo que hacen es mejorar la interacción de ambas partes. Por otro lado, y en lo que es comunidad, hoy estamos formando a 1.160 personas con discapacidad en tecnología, personas de toda América Latina, con el objetivo de, en un corto periodo de tiempo, dar habilidades que son requeridas por un mercado global que demanda talento, y de esta forma poder potenciar la empleabilidad de los beneficiarios, y trabajar con diversas organizaciones que hoy buscan perfiles de tecnología y que no están llegando a poder cubrirlos. Bueno, acá definitivamente estamos formando en aquello que el mercado necesita, y el objetivo es que las empresas, por este lado, digan tenemos talento disponible que podemos llegar a contratar y lograr el impacto que a fin del día estamos buscando. Con lo que es comunidad también, trabajamos muchísimo en desarrollar redes de proveedores que contratan, y van a personas con discapacidad, y un ejemplo de esto es la empresa Securitas, con un programa de seguridad inclusiva, donde nosotros somos simplemente el vínculo, quien hace la contratación es esta empresa de seguridad inclusiva, y así como está Securitas, hay varias más. La idea es entender el impacto que puede generar como realización al momento de llevar adelante programas de empleabilidad, no solamente se centra en tu empresa como marca empleadora, sino también el impacto que puede tener en la comunidad. Un ejemplo que solemos dar con esto es la empresa Uber. Uber a nivel de cantidad de empleados tiene pocos colaboradores. Ahora, si pensamos en la cantidad de drivers que posee Uber, el impacto es muchísimo mayor. Es el evento que hicimos con la comunidad de personas con discapacidad auditiva en la ciudad de Buenos Aires, y hoy tenemos a más de mil drivers con discapacidad generando ingresos vía Uber. Como cierre y reflexión final, tal vez, es lo que podemos hacer las organizaciones que estamos aquí presentes a nivel de accesibilidad de personas con discapacidad al mercado laboral. Si bien es muchísimo y son iniciativas que tienden a dar visibilidad, creo que el mayor impacto lo podemos lograr trabajando en dar visibilidad de que hay muchísimo talento disponible y, por otro lado, lograr el cambio cultural dentro de las organizaciones que demandan talento, ¿para qué no importa si una persona con discapacidad viene a través de alguna de las organizaciones que estamos acá presentes, o vía LinkedIn o con las tradiciones de reclutar talento? Lo que buscamos lograr, entiendo, es que se vea el talento más allá de la discapacidad. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Personalmente sigo a Incluyeme hace muchos años y lo considero una tremenda iniciativa. Y bueno, desde acá en Chile, conozco a parte del equipo y estamos trabajando en conjunto con Redapis en alguna iniciativa. Así que muy contento, la verdad. Vamos con la siguiente expositora, con Paola Ortega. Paola es gerente general de Blanco Consultores y cofundadora y directora de Expo Inclusión Chile y Uruguay. Una bonita y buena noticia. Les cuento que Paola es periodista del UNAP, coach ontológico de Newfield Network, diplomado de marketing de la Pontificia Universidad Católica, egresada de psicología transpersonal de EPI y diplomado en liderazgo estratégico de la Universidad de Olfibáñez, especialista en inclusión laboral de personas con discapacidad en Fundación TACAL y directora de contenido de Expo Construye y Hub Inclusión. Vamos a ver un videíto que tiene Paola y partimos con Paola. Así que bienvenida desde ya. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias Diego por la presentación y agradecer también por la invitación a CiroProject y a Descúbreme y también ahora paso a presentar un poco lo que ha sido nuestra historia de Expo Inclusión desde el 2018, donde siempre nuestro enfoque ha sido la visibilización de la inclusión de personas con discapacidad y este año, al igual que el año pasado, estamos sumando a migrantes con discapacidad y a personas mayores. Este año, el gran tema que vamos a abordar en este congreso latinoamericano que vamos a hacer en octubre, es el desafío de incluir y generar redes en este escenario adverso post-pandemia. Y bueno, desde ahí, solo decir que todo lo que tenemos en común es que somos distintos. Así que desde ahí la importancia de seguir incluyendo a las personas con discapacidad, que en Chile son casi 3 millones de personas, y además, sumado a eso, frases del Banco Mundial, por ejemplo, que los países que no llegan a tener una sociedad inclusiva jamás logran ser países desarrollados a lo que Chile aspira. Hoy en día está comprobado además que los equipos diversos e inclusivos generan espacios más creativos y más productivos. Entonces, en Chile, donde somos una sociedad tan segmentada, ¿cómo lo hacemos? ¿Y de dónde se mueve Expo Inclusión para apoyar en esa mirada? Lo hacemos visibilizando, mostrando la inclusión, pero como parte de la sociedad, hasta dejar de hablar de inclusión. Hasta ahí no vamos a parar en seguir visibilizando, comunicando e informando y haciendo alianzas con muchos de los que están aquí presentes. Entonces, ya tenemos, así que seguimos en esta gran tarea. Hoy en día, este gran número de personas que ha ingresado al mercado laboral, además de ser personas con discapacidad, son un importante número de trabajadores, que además genera un impacto social en la economía nacional muy importante al generar trabajo. Por lo tanto, no solo es, o deja de lado de ser algo de buenos samaritanos, sino que más bien es un impacto a toda la sociedad, donde genera un crecimiento, además de un bienestar social y personal, por supuesto, de dignidad en las personas que consiguen trabajo. Aquí además hay una gran oportunidad en diversidad e inclusión, fomenta un trabajo más creativo e innovador, como les comentaba anteriormente. Aprovecha el potencial de estos distintos observadores, humaniza los espacios y hace equipos más diversos que impulsan el crecimiento dentro de las organizaciones. Desde ahí, nosotros nos planteamos como una entidad que busca reunir, conectar, impulsar y potenciar la inclusión de personas con discapacidad, no solo en los espacios laborales. Si bien la FEA creació y nació desde un espacio de inclusión laboral, hoy en día desarrollamos una serie de alternativas que van desde el 2018 con distintos focos. Además de estar presentes en la feria, también tenemos mentorías, tenemos ruedas de contacto, y también tenemos, por supuesto, la presencia de pymes y de actores de diversidad y entretención, además de la importancia de la tecnología para la inclusión, donde este año hemos generado una potente alianza con la Universidad Católica para poder potenciar el CIAPAT que llega a Chile. Hoy, en este año, además les comentaba, y ahí Diego nos mencionaba, que fuimos también a Uruguay, estamos muy contentos de hacer la Expo Inclusión en Uruguay, donde también esperamos que la gente de Chile se pueda sumar, porque tienen un congreso muy, muy interesante. Aquí mostrarles solo un poco de los datos que podemos mirar del año pasado, donde el alcance general en redes sociales es de 1.326.000 vistas, con un clic total de 258.000 visitas, lo que quiere decir que la visibilización de la inclusión, no solo desde un espacio laboral, sino poniendo esta temática al servicio del desarrollo de una sociedad y de una cultura inclusiva, se está logrando. Nosotros, en esta ocasión, seguimos sumando actividades y algunas novedades en un portal que se tuvo que transformar rápidamente desde un espacio físico a un espacio virtual. Con una feria que se desarrollaba con más de 120 estanes en Estación Mapocho, logramos en aproximadamente 6 meses llevarlo a un espacio virtual que llevó a todo Chile y donde se realizaron ofertas laborales de Arica a Chiloé, lo que nos dejó muy contentos con un espacio de congreso que se desarrolló desde Sofofa y que este año se volverá a hacer desde ahí. Y este año vamos a tener 160 espacios, también con 60 fundaciones que van de manera ilimitada, van zona de capacitaciones, de productos y servicios. Y por supuesto, este congreso que les mencionaba, junto a empresas que están dictando charlas que de alguna manera den tips, motiven y también puedan aportar a la educación o una mirada, como un primer pincelazo en educación. Lo que nos tiene muy contentos porque ya se han sumado muchísimas empresas, fundaciones que siguen sumándose y que seguimos sumando hasta gran cantidad de iniciativas inclusivas que hemos podido desarrollar. Refrescamos un poco nuestro edificio ferial, lo hicimos un poco más grande, va a poder tener soporte y además hicimos algunas mejoras respecto al año pasado. Acá ya tenemos algunas de las marcas que se han sumado este año y acá tenemos un stand que es absolutamente accesible, donde por supuesto Redapi siempre nos colabora y nos apoya con todo el tema de lengua de señas. Acá nosotros ponemos tutoriales, además de las ofertas laborales, pero este año sobre todo hay un desarrollo para que la tecnología inclusiva también tenga un espacio. Y los stands no solo sean de visibilización de ofertas laborales, sino que hagamos este match entre las tecnologías que se requieren para tener una efectiva inclusión con las ofertas laborales que se están proponiendo en el mercado. Acá una pequeña mirada de cómo se despliegan las ofertas laborales también de forma inclusiva, y esta es una de las novedades donde tenemos una agenda que se va a llenar los dos primeros días para luego poder hacer entrevistas preagendadas los últimos tres días de la feria, que generalmente se extienden a sábado y domingo. Así se va a visualizar, también es una agenda inclusiva y que va a tener soporte en todas las plataformas que generan las empresas que están participando en Expo Inclusión de manera de no sesgarlas con plataformas exclusivas. Y por último, presentarles un portal que se va a desplegar de Expo Inclusión y que va a continuar con las ofertas laborales, así que desde ya invitamos por supuesto a Diego y a Incluyeme.com a sumarse a esto y poder hacer colaboración en generar espacios de visibilización de las ofertas laborales de manera colaborativa, y por supuesto desarrollando este espacio que yo creo que ha sido un gran avance y una oportunidad que es el que lidera Latinoamérica en hacer ferias inclusivas laborales, y hoy día también de tecnología y de innovación. Así que los invitamos a todos a ver y a participar de Expo Inclusión y a sumarse a este gran ecosistema de la inclusión en Chile. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Paola, y muy contento la verdad de escucharte y saber que están ya comenzando y es una realidad que comienza con Expo Inclusión en Uruguay, así que muy bonita noticia. Bien, vamos con la siguiente expositora, Gabriela Solué, vicepresidenta de G-Incluyete y G-Group. Les cuento que Gabriela estudió educación especial con una especialización en trastornos neuromotrices, ha diseñado e implementado programas de desarrollo de potencial y multiinteligencia, programas de inclusión laboral y un programa empresarial para evitar el riesgo psicosocial. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Incluyete, programa seleccionado por la OCDE a través de iniciativas de la iniciativa Business for Inclusive Growth, desarrollando una plataforma digital especializada en el proceso de administración de talento de personas con discapacidad. Gabriela, bienvenida y adelante con la presentación. Muchas gracias por esa presentación. Pues es un gusto estar con ustedes y darles las gracias por dar este espacio para que podamos participar de una manera conjunta. Les quiero contar acerca de ID, inclusión y diversidad, que surge como un programa que fue elegido por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, a través de la iniciativa de Business for Inclusive Growth y Danone, y fue elegido entre muchos programas y fue el único mexicano. Pero para entrar un poco más en el tema, me gustaría compartirles un poco más los datos de Latinoamérica. Sabemos que hay más de mil millones de personas con discapacidad alrededor del mundo y específicamente en Latinoamérica se estima que hay 85 millones de personas con discapacidad. En México específicamente, el año pasado tuvimos el censo, el que nos arrojó que había más de 20 millones de personas con discapacidad. Sin embargo, es importante mencionar que este censo se hizo en un entorno de la pandemia donde no se pudo llegar a muchos lados para poder cuantificar a las personas. Antes de este censo teníamos una cantidad de 27 millones de personas, 27 millones de personas con discapacidad mexicanas que padecían algún tipo de discapacidad. Pues bueno, ahora sabemos que con la COVID las consecuencias van a tener efectos discapacitantes y evidentemente esta situación va a crecer no solo en México, sino también en todo el mundo. Específicamente en México hay más hombres que mujeres que tienen discapacidad. Sin embargo, su posibilidad de estar dentro de un trabajo es casi del 50% de probabilidades menos que de una persona que no tiene una discapacidad. En el caso específicamente de mujer que se vive una doble vulnerabilidad y una doble discriminación, pues nos tenemos que confrontar a que ellas que padecen discapacidad y que además son mujeres, pues tienen igual la mitad de la mitad de poder agregarse a un trabajo. Digamos que el 34% de los mexicanos con discapacidad tienen una actividad económica, sin embargo, eso no significa que tengan una actividad formal de empleo, por lo tanto no tienen acceso a seguridad social y a muchos derechos laborales que deberían tener. Para entenderlo un poco más, un mexicano con discapacidad gana al mes alrededor de 20 dólares, de 20 a 40 dólares y el salario mínimo en México es aproximadamente de 60 dólares. Entonces, vamos a ver que la discapacidad está directamente asociada a la pobreza extrema. El año pasado, por temas de COVID, que todos vivimos, hubo una acotación muy importante en oportunidades laborales y bueno, para todos y para las personas con discapacidad, esto se exacerbó. La plataforma de AID que desarrollamos, que antes se llamaba GINCLÚYETE, es una plataforma que fue desarrollada precisamente para tener acompañamiento en dos vertientes, una para personas con discapacidad y otra para las empresas que estaban interesadas o que estarían interesadas en incluir a las personas con discapacidad. Fue un gran reto porque obviamente vimos que el no poder acceder a un trabajo formal iba de la mano de no tener acceso a la educación. En México, el promedio de las personas con discapacidad en cuestión de estudios es de la primaria, tercero de primaria. Digamos que las personas que tienen mayor capacitación en cuestión profesional son las personas ciegas y son las personas con debilidad visual que, pues, solo un 4% llegan a tener este nivel. Entonces, nos confrontamos a esta situación y vimos una tendencia importante a nivel internacional trabajando con otras empresas de la OCDE y viendo que, bueno, el 14% de las empresas están empezando a seleccionar a su personal a través de las soft skills. Entonces, ahí vimos una gran oportunidad y también vimos una oportunidad en las startups que están empezando también a desarrollar mucho trabajo en casa y nos enfocamos mucho a eso. Vamos a hablar un poco, me gustaría hablar un poco acerca de lo que es la línea que se encarga del acompañamiento para personas con discapacidad. Quiero aclarar que esta plataforma es multimodal, es flexible, es totalmente accesible y además de todo, tiene tutoriales para ir acompañando al aspirante en el proceso y para su total comprensión. En la primera parte del acompañamiento no quisimos poner una selección como un currículum vitae como tal, sino incluimos una biografía para que las personas nos fueran comentando acerca de las habilidades laborales que habían desarrollado para ver si las podíamos certificar a través de un programa mexicano que se llama Conocer o bien poderlas establecer como una habilidad laboral y poderla ofrecer en el trabajo o en la empresa. Entonces, bueno, hicimos también un trabajo muy especial para que fuera accesible también en las palabras, que fuera entendible y sobre todo que fuera accesible a distancia, de tal manera que la persona pudiera entrar a un link, se pudiera registrar y en todo momento ahí estuviera el proceso laboral. Ahí hay una agenda donde están sus citas, sus programas, sus cancelaciones, las razones por las cuales pudo haber cancelado o el estatus de su vacante. Desarrollamos también una plataforma anexa que va ligada y va linkeada a esta plataforma de todas las evaluaciones que tienen que ver con habilidades laborales, hicimos adaptaciones importantes. En algunas de ellas hicimos LIFO y algunas otras adaptadas para personas con discapacidad. Y desarrollamos también una evaluación de multiinteligencias y también de soft skills, tratando de ofrecer este nuevo talento o esta nueva versión que es muy importante desarrollar para las personas con discapacidad, que por su misma condición han podido evolucionar. Sabemos que estamos en un proceso de tecnificación muy importante a nivel mundial, pero que hay un enfoque humanista también que no se debe perder y creemos que esa es una oportunidad para poder incluir a las personas con discapacidad. Después, la persona que está aspirando al trabajo puede tener acceso a una comunidad donde puede estar estudiando continuamente de manera gratuita. Logramos hacer alianzas importantes con LinkedIn, con Microsoft y con algunas otras instituciones educativas que ofrecían sus procesos educativos para que las personas se fueran actualizando y capacitando. A la par también, la persona con discapacidad puede ir haciendo sus estudios formales para irse certificando de manera acelerada. Es importante mencionarles también que desarrollamos una membresía que ofrecía a las personas con discapacidad diferentes, digamos, seguros o coberturas en cuanto a accidentes, en cuanto a muerte accidental, telemedicina, cuestiones de descuentos importantes también para sus aparatos, sus órtesis y sus prótesis, algunas consultas médicas. Y resultó ser la única membresía que hemos encontrado, al menos en Latinoamérica, que tiene este contenido. Es muy importante también comentarles que dentro de la parte de la plataforma de apoyo para personas con discapacidad trabajamos un área especial para mujeres para que pudieran atender a sus familias o a sus hijos y poder hacer trabajo en casa. Por otro lado, les platico que la plataforma que está dividida en estas dos partes es para el acompañamiento de las empresas y hacer un onboarding especializado para ellos. En esto hay un acompañamiento que, insisto, es modular, es flexible. Ahí apoyamos a las empresas para que tengan la selección, que tengan inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial aplicada para personas con discapacidad y detectar integridad, detectar todo lo que es geolocalización para permitir que las personas tengan, si es que necesitan desplazarse, un lugar cerca de su casa. Hacemos también KPIs, hacemos posicionamiento de personas con discapacidad, hacemos seguimiento y también manejamos todo el tema de administración y capacitación gamificada para ellos. Entonces, es una plataforma que es muy amplia, es muy compleja, pero también satisface las necesidades tanto de las personas con discapacidad como de las empresas para que esta inclusión no sea solo una buena voluntad y no sea únicamente un tema de filantropía, sino que verdaderamente se pueda activar económicamente a esta población y que se pueda demostrar que es eficiente, ya que las mismas cifras de la ONU y varios estudios de la ONCE de España nos han ofrecido datos interesantes acerca del rendimiento que tiene una persona con discapacidad cuando es incluida y el impacto positivo que tiene en el entorno empresarial. Así que, bueno, pues los invitamos a que puedan conocer esta plataforma. Es una plataforma que también puede cambiarse a diferentes idiomas, a diferentes estructuras, digamos, de la jerga de algún país para que pueda ser totalmente entendible y además también tenemos un buzón de acompañamiento con un WhatsApp para que la persona con discapacidad, en caso de que tenga alguna duda, pueda satisfacer cualquier situación que necesite. Bien, bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Vamos ahora con una conversación, con algunas preguntas y partimos primero con Gabriel. Gabriel, tú mencionabas en la presentación que idealmente en un futuro ojalá no tuviésemos portal y tener que segmentar por reclutamiento y selección de personas con discapacidad. Desde ahí, tengo dos consultas. Primero, ¿cómo están apoyando desde incluime.com a las organizaciones con las que trabajan? Y en segundo lugar, que me parecía muy interesante, esta área de discapacitación que ustedes tienen a las personas con discapacidad que les gustaría tomar contacto con ustedes e inscribirse en los cursos de formación. ¿Cómo lo pueden hacer? Muchísimas gracias, Diego. Y ahí, respondiendo a tu primera pregunta, es tratamos de dejar capacidad instalada en las organizaciones. ¿Y qué significa dejar capacidad instalada? Es trabajar, primero, a nivel de cambio cultural. Es decir, contar qué significa tener una cultura inclusiva y que apuesta a la diversidad como un activo. Y como bien mencionabas tú en tu presentación antes, y Paola también, es si entendemos el valor que las personas con discapacidad pueden aportar a las organizaciones, desde ahí podemos construir una cultura muchísimo más incluyente. Y por otro lado, entendiendo cuán accesibles son sus procesos de reclutamiento para que tal vez por diseño no dejes fuera a aplicantes con discapacidad. Y un claro ejemplo es, si como parte de una evaluación de aplicantes usas un chatbot que está cada vez más en uso, y ese chatbot tiene ciertos tiempos de esperar respuestas por parte de aplicantes, y si la persona tal vez tiene una dificultad para poder tipear, con un problema de diseño estás dejando afuera a aplicantes. Entonces es mapear eso, y por otro lado, trabajar con los equipos de reclutamiento, como decía antes, es entendiendo, no importa por dónde tenga un aplicante con discapacidad, que puedas evaluar. Si las capacidades del aplicante condicen con las habilidades requeridas para el puesto, que no haya ahí un impedimento para que la persona se pueda desarrollar. Y que, en el caso donde la persona requiere algún ajuste razonable, que sepas cómo poder hacerlo. Y respecto a lo que es la parte formativa, simplemente ingresando a incluyen.com, vas a tener la posibilidad de, si estás buscando conformarte, en este caso poder acceder a esas oportunidades. Hoy ya tenemos a 500 personas con discapacidad cursando este programa, e invitamos a todas las personas y todas las organizaciones que trabajan en discapacidad a poder sumarse y definitivamente tratar de que las misiones de todas las organizaciones que estamos acá presentes, y las que trabajamos por lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, de que estén más cerca de poder llevarse a cabo. Es decir, fomentemos la empleabilidad en aquello que hoy tal vez el mercado laboral está demandando. Las capacitaciones son 100% gratuitas para las personas con discapacidad. Entonces ahí creemos que hay una buena oportunidad para poder generar impacto y que definitivamente más personas con discapacidad puedan ingresar al mercado laboral. Perfecto. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Así que, bien, vamos también con una consulta hacia Paola. Paola, bueno, ahí nos conocimos por allá por el 2018, cuando estaban ahí dando vuelta con esta idea de hacer Expo Inclusión Presencial. Y el año pasado, también que tú lo comentabas en tu presentación, yo creo que es un súper logro haberlo reordenado y armado virtualmente en seis meses. Y desde ahí, bueno, ¿qué ha permitido, tanto para las personas con discapacidad, la familia, también las organizaciones, que esta feria sea hoy día virtual? Bueno, nosotros de alguna manera también enfrentamos grandes miedos al hacerlo virtual, dado que las personas con discapacidad sabemos, ¿cierto? Sobre todo en Chile, y tienen un importante sesgo en temas de tecnología. Y, bueno, la falta de educación y las problemáticas que ya se han abordado y han ido, de alguna manera, mejorando, o se han ido superando en el tiempo, pero sigue existiendo esa brecha a nivel tecnológico. Pero en esta ocasión, alegremente pudimos ver que las personas igual, subían su currículum, completaban sus datos, bueno, se conectaban a través de los contactos online, ¿cierto? Con el sistema que ustedes prestaron soporte en esa ocasión, y seguimos después recepcionando, cada vez más candidatos y más ofertas laborales, y de hecho, el gran requerimiento, tanto de las personas como de las empresas, era que esto se desarrolla solamente cinco o seis días, y necesitan llenar cupos laborales durante todo el año, entonces, no había la visibilización de estas temáticas, era lo que más se menciona en las encuestas de servicio. Bueno, a raíz de esto, seguimos recepcionando currículum durante todo el año, para hacer esta feria ahora en octubre, y haciendo las mejoras, como por ejemplo, ese tema de entrevistas online, hacer las mejoras propicias, para que las personas con discapacidad se puedan conectar de una manera agendada, y no de manera directa, y solamente quedar a un contacto de manera directa, que yo creo que es una importante mejora, y así las empresas también puedan, de alguna manera, potenciar más su presencia, tanto como una plataforma laboral, como también con sus aportes a la sociedad, que muchas veces no van solo en ofrecer ofertas laborales, sino que también en desarrollar tecnología, y también en potenciar distintas acciones e iniciativas, a nivel de discapacidad de migrantes, y también hay empresas que lo están desarrollando en temas de personas mayores, así que estamos muy contentos de estar haciendo un aporte más 360 grados, que no sea también, yo creo que es el gran valor agregado, no solo laboral. Bien, gracias Paola, por tu respuesta y tus comentarios. Gabriela, una pregunta hacia ti, en este caso, bueno, ustedes han desarrollado esta plataforma digital especializada en procesos de administración de personas con discapacidad entre las organizaciones, en la experiencia que llevan con esto, ¿qué resultados han visto de tener una plataforma para gestionar personas con discapacidad? ¿Qué les han comentado a las personas, qué experiencia han tenido hasta el momento? Y si esto también lo ven replicable hacia más organizaciones, y que esto lógicamente pueda favorecer más aún la inclusión. Los resultados han sido formidables, ya que permiten un acompañamiento muy de cerca para la persona, y se facilita todo el proceso laboral que la persona con discapacidad generalmente no está acostumbrada y por lo mismo desiste. Nuestra experiencia fue formidable durante el primer mes de enero, pudimos incluir a 103 personas, sin embargo, nos tocó la pandemia y la empresa en la que estábamos trabajando tuvo diferentes problemas, tuvo que cerrar y esas personas tuvieron que salir. Tuvimos que procesar todo el tiempo de la COVID, pero esto nos sirvió para mejorar mucho más la plataforma e incluir cosas más de inteligencia artificial que pudiera facilitar todavía más el proceso y pudiera tener un mayor entendimiento para la empresa y mayor facilidad. El beneficio de la plataforma ahora con tanta inteligencia artificial y de manera remota nos permite que la persona con discapacidad no se desplace, lo que implica que no gaste dinero extra y que no esté expuesta a temas de COVID, que evidentemente también son personas que están mucho más vulnerables y pues nuestro gran reto ahora y por eso el cambio de Incluyete a ID es crear esta sensibilidad para que las empresas puedan empezar a establecer centros de home office creados únicamente para personas con discapacidad y que nosotros les podamos dar todo el acompañamiento, incluso con plataformas de home office que van ligadas a la plataforma de ID a través también de KPIs y de procesos totalmente normalizados para que efectivamente el trabajo de la inclusión de personas con discapacidad sea totalmente profesional. Bien, muchas gracias Gabriela. Bueno, ya comenzamos a cerrar. Hemos tenido sin duda una sesión donde hemos visto tremendas iniciativas de cada una de las organizaciones con un alto valor y un gran impacto social que sin duda se irán empujando a que más personas con discapacidad logren emplearse y así mejorar su calidad de vida. Bueno, agradezco a cada uno de ustedes, Gabriel, Paola, Gabriela. Conozco en mayor y menor medida el trabajo de cada uno de ustedes y al escuchar cada una de sus presentaciones la verdad es que me pone muy contento trabajar de alguna forma con profesionales como usted y que estamos sin duda todos aportando a la inclusión de personas con discapacidad. Así que de partida y lógicamente los felicito por todo lo que están haciendo y logrando. Y bien, invito también a todas las personas y organizaciones que nos han visto en esta sesión, a que nos escriban, nos visiten. Los invito a generar redes de trabajo, ya que sin duda la inclusión la tenemos que trabajar en equipo para lograr más y mejor acceso y mejores cosas dentro de este contexto donde estamos parados. Así que bien, muchas gracias a todos. Hasta luego y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!